Sí, fue duro. La verdad que ayer fue un día complicado. Tenía muy buen ritmo, creo que podría haber entrado en Q3 teniendo esa vuelta. Así que nada, fue una lástima porque otra vez con muchos daños, otra vez con un fin de semana que se nos dio vuelta en la clasificación. Venía haciendo una muy buena quali, me sentía muy bien en la Q1. Venía haciendo buenas vueltas, muy consistente. Después en la Q2, creo que vieron que Gasly frenó saliendo a la recta. Hizo un buen gap, tenía 4 segundos. Tenía un buen gap, creo que atrás de él y después venía alguien empujando atrás mío. Así que tuve que empezar la vuelta. Y cuando salí de la 15, estaba de la 16, empezó a frenar, empezó a frenar y me acerqué. Abrí la vuelta 8 décimas, así que estaba muy cerca, perdí mucha carrera en mi amiga. Y fue difícil hacer la vuelta así. Después, al final, tuve que ir muy al límite para intentar entrar a Q3. Fui muy muy al límite de las paredes en esa vuelta y lamentablemente salió mal. Pero nada, bronca porque ayer podríamos entrar en Q3. Creo que tenía buen ritmo, me sentía muy muy bien, me sentía cómodo con el auto. Y ahí hemos demostrado que teníamos ritmo en la Q1. Creo que quedé octavo, noveno y después estaba bien en el primer round de Q2 también. Así que es una lástima, teníamos creo que un buen auto este fin de... En la carrera fue complicado, desde el primer stint que tenía un balance muy raro, tenía mucho oversteer. No podía controlar bien la parte de atrás. Se movía mucho el auto y no podía cargar las gomas de atrás sin que se mueva en las entradas. Así que fue difícil el primer stint, después se fue acomodando un poquito el auto. Creo que con las vueltas fue mejorando y el segundo stint fue un poquito más cómodo. Tuve un poco de aire limpio y después el tercer stint también. Pero al final creo que... Nada, fui bastante agresivo con Magnussen, me pidieron intentar a ver si podía hacer algo y se empezaron a abrir todas las gomas adelante, un montón de graining, se abrieron todas a la mitad y no tenía nada de gripe. Así que es lo que hay, creo que hicimos un poco lo que pudimos hoy. Fue un día difícil ayer y hoy nos recuperamos como pudimos. Franco, hay que arriesgar, ¿no? Y para entrar en Q3 había que hacer ello. A veces le sucedió a todo el mundo. A Max Verstappen, a Hamill, a todos los que comenzaron. Así que yo creo que ha sido positivo porque tres circuitos callejeros y en los tres te has destacado. Salvo el accidente, saquémoslo. Pero, ¿te sorprendió ese nivel con un Fórmula 1 en los circuitos callejeros? No, la verdad que me divierte mucho. Yo no había manejado mucho en circuitos callejeros, pero me gusta mucho el cerca de las paredes. No tanto como fui ayer. Pero la verdad que es algo que te genera adrenalina y al final nosotros amamos eso. Y de ayer fue un pequeño error que al final costó muy caro. Por suerte estuve bien, pero nada, quedé medio bobito cuando me bajé del auto. Estaba medio drogado porque no sabía qué pasaba. Por suerte me dieron el ok, la parte médica para que pueda correr. Y nada, la verdad que los chicos en el boxe hicieron un trabajo impecable para poner el auto de vuelta hoy. Hoy en carrera, justo antes de... Creo que dos horas antes de salirse, rompió la bomba de aceite. Así que tuvieron que abrir de vuelta toda la caja de cambios, el motor, sacar todo, cambiar. O sea, la verdad que lo que trabajan estos pibes es una estatua, boludo. Es una cosa de locos. Pero nada, es parte de la Fórmula 1. Muchos riesgos siempre y hay que seguir así. Hay que con la cabeza en alto, acatar ahora y a sumar un par de puntos. Gracias. Gracias.